Bárbara Adriana Rodríguez Bucio, presidenta del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas, ESIME, en Chiapas, reconoció que la propuesta hecha por la Administración Municipal por instalar lámparas con tecnología LED resulta muy acertada. Te consumir unos 50 watts, bueno antes era un foco que te consumía unos 100 watts, ahí lo pasamos a 50 aproximadamente, un foco con la misma intensidad luminosa, y ahora un LED que te puede consumir hasta 10, 15 watts, pues es buenísimo el ahorro. El problema no está en cambiar las lámparas, sino que es todo un sistema, tenemos que ponerle atención a los cables, y tenemos que ponerle atención a las variaciones de voltaje, todo lo que implica el sistema de red alumbrado, no nada más es cambiar lámparas, de hecho ya alguna vez se hizo los libramientos y las lámparas parecían, la luz era intermitente. Con esta decisión el ahorro por concepto de alumbrado público podría ser superior al 50% de la cuenta actual, sin embargo es necesario realizar una revisión integral al sistema eléctrico a fin de evitar fallos al corto plazo. Y muchas veces alumbrado público no toma energía de sus transformadores, sino de la red de CFE, entonces hay muchas variaciones de voltaje, los cables, si vemos por ejemplo aquí mismo en el boulevard, entre poste y poste de alumbrado los cables están prácticamente a la intemperie, sin tubería, los puntos de conexión, entonces todas esas cosas, la lluvia, los roedores, todas esas cosas, esas variaciones de voltaje que terminan dañando las lámparas. Descartó que sea necesario invertir en un nuevo sistema de electrificación al alumbrado público, pero sí necesario darle mantenimiento, en lo que involucra también la revisión de transformadores y nivelar la corriente a fin de que no sea solamente un cambio de lámparas. Significa seguridad también para nosotros, no sé si hay luz en las calles donde ellos pueden salir, o la podemos transitar de manera tranquila, entonces no se le ha hecho la inversión adecuada, por lo tanto pues algo que no sería mantenimiento. Respecto a eso del tiempo de... Para Star TV Noticias, Rubén Moreno.